Bueno Gloria, partido muy importante para salir de la zona baja de la tabla, ¿qué valoraciones haces del partido? Bueno, yo creo que ha sido un buen partido, hemos empezado al principio muy bien, luego con el portero jugado sí que es cierto que se nos ha hecho un poco cuesta arriba en algunas ocasiones porque ha sido muy disputado y la verdad es que han tenido mucha posesión y defender durante tantos minutos pues al final se hace complicado pero creo que al final hemos dado la talla y veníamos de una mala racha, así que sabíamos que teníamos que puntuar aquí, ha sido un campo difícil pero veníamos con confianza y con ganas de ganar sobre todo. Has comentado que ellas han estado con portero jugador en la segunda parte, ¿habéis pedido el tiempo final al final del partido? Sí, 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 lo hemos pedido sobre todo para ajustar pequeñas dudas o pequeños desajustes que había, sobre todo para defender bien y estar todas al máximo para poder aguantar los últimos minutos que eran muy importantes, la verdad es que han ido teniendo ocasiones y bueno, ha sido un poco loco en algunas ocasiones pero hemos estado ahí. Con respecto a los árbitros, ¿os han favorecido un poquito? Bueno, yo creo que ha sido una mano clara el penalti, así que eso creo que ha sido justo y bueno, pues siempre habrá errores y aciertos pero en general creo que los árbitros lo han hecho bien, igual en algunas ocasiones nos han favorecido y al equipo contrario probablemente también así que yo creo que imparciales totalmente. Sí, era un partido clave porque podíamos tirar un poquito para arriba, de los partidos que nos toca ahora ir con un poquito de, un puntito más pero bueno, tenemos que irnos abajo y con los partidos que tenemos de cara intentar sacarlos lo mejor posible. ¿Ha habido alguna decisión arbitral algo dudosa? ¿El público se ha quejado bastante? ¿Cómo lo habéis vivido en cancha? Bueno, sí que es cierto que creo que ha sido el tercer gol, yo he pisado el balón y el balón se me ha quedado entre la mano y el pecho sí que es cierto que no te puedes quitar, yo considero que sí que es mano porque claro, al final te pega, me ha pegado sí, era algo que él decida si debe pitarlo o no, pero en mi caso creo que sí. Ha sido un partido muy muy intenso, muy complicado, la verdad es que veníamos aquí con cuatro puntos con necesidad de sacar puntos para ir saliendo de esas posiciones y la verdad es que ha sido muy complicado la grada estaba bastante metiendo mucha bulla y al final se ha notado en el campo y ellas se han empezado a crecer cuando nos han metido el 3-2 y ha sido complicado pero contentas porque lo hemos sacado, así que muy contentas. Han habido un par de acciones polémicas por parte de los árbitros, ¿se han podido favorecer un poquito? Yo creo que, bueno, para mi gusto la mano ha sido clara el penalti y las que también les han pitado a ellas creo que los árbitros han estado bastante acertados para ambas partes. En cuanto a ti personalmente, dos goles ha sido clave la victoria. Bueno, al final no es tan importante la que mete los goles en el conjunto pero sí contenta también por marcar y por seguir puntuando que es lo importante. Pues bueno, yo creo que hemos empezado un poco, no sé, lenta en la defensa que nos han ganado, como decía mi compañera, en velocidad. El primer gol ha sido una jugada fortuita que, a mi parecer, una jugada a la nuestra se había quedado en el suelo pero bueno, son cosas del partido, hay que seguir tirando para adelante. Y sí, igualado, como decía también Pichi, hemos intentado hasta el último segundo. El portero jugador nos ha beneficiado, creo que hemos sido superiores una vez que hemos sacado el portero jugador de cinco. Hemos tenido que cambiar algunas cosas técnicas, pero bueno, el partido ya está y hay que seguir mirando hacia adelante, que la liga es muy larga. Tú estabas justo delante del primer gol y ha habido una falta que no han pitado, ha sido algo dudoso. ¿Cómo lo has visto que estabas enfrente? Yo vi la jugada que venían dos contra mi defensa, que era Diana, una caída muy extraña. Considero que de un salto de cabeza es muy raro que la jugadora caiga sola como ha caído. Ellas han decidido seguir como es lógico, el árbitro ha seguido el balón y yo me he visto obligada un poco a tapar, pero era ya tarde y bueno, nos hemos quedado yo creo que es un poco la espera, incluso ellas, la que ha dejado el balón, también se ha visto la espera pensando que iba a pitar la falda, pero bueno, es lo que digo, hay que seguir. Bueno Raquel, ¿y qué crees que ha faltado hoy para que la victoria quedara en casa? Yo creo que también confianza, el creer que podíamos sacarlo porque los goles nos han hecho venirnos abajo y yo creo que nos falta, no solo en este partido, sino en todos los que llevamos jugando, el creer un poco en nosotras que si estamos aquí es porque lo hemos merecido y logrado a lo largo de la temporada pasada y que no, esto no nos lo han regalado, esto lo hemos ganado nosotras y yo creo que falta eso, un poco la confianza en nuestras jugadoras, en las compañeras y seguir intentándolo aunque vaya en contra del resultado, vamos. Pues muchas gracias y mucha suerte en la temporada. Muchísimas gracias y nada, hasta luego. Gracias. Adiós.